Yo quiero alertarlo, hoy en este momento hay un falso positivo en camino, duro, con el tema de las drogas. Que se agarraron un avión por allá por Guinea-Bissau que venía de Venezuela, ese avión nunca estuvo en Venezuela, jamás tocó este cierre. Pero las titulares dicen que si ayer la Fuerza Aérea de Brasil capturó un helicóptero de Venezuela, no, no, ese no es de Venezuela, ese es el narcotráfico. Y aquí el mayor consumidor de drogas del mundo es el imperio norteamericano. Son ellos los que ponen a producir drogas al mundo, ah, pero los malos somos los venezolanos. Aquí Venezuela no produce drogas, más de 80 toneladas de drogas han sido decomisadas aquí, pero la narrativa para el mundo, el dictador, eso es la película, la hemos visto todos, ¿verdad? Todos hemos visto esa película, el dictador, los dictadores que utilizan el territorio para desestabilizar las regiones, para el narcotráfico, para el lavado de dinero. Nosotros no desestabilizamos a nadie, somos enemigos del narcotráfico, no lavamos dinero, centavo que entra en Venezuela, centavo invertido en felicidad de nuestro pueblo. Lo poco que entra es bien administrado para que a nuestro pueblo le llegue.